La bella es salvada por un bonito de agua Que le he picado las manos, manos en mi corazón Los peces se derrían, los peces se derrían Los peces se derrían, los peces se derrían Y vuelven y vuelven a beber, los peces se derrían Los peces se derrían, los peces se derrían Los peces se derrían Los peces se derrían Los peces se derrían, los peces se derrían ¡Gracias! 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 tierra querida, quiero agradecerles a todos por su presencia, a todos los músicos por su arduo trabajo, a los niños por todas sus prácticas a los padres por su apoyo y por su, es muy importante el apoyo que ustedes le dan a estos músicos, a estos futuros músicos y grandes personas de la sociedad la música es muy importante para esta sociedad y muchas gracias por su apoyo entonces muchas gracias y les queremos desear una muy feliz navidad por favor un aplauso para todos los músicos y todos los músicos y los músicos bueno nos vamos a cantar esta Colombia tierra querida para todos ustedes, con todos ustedes siéntanse libres de de cantar con nosotros Colombia tierra querida, invadente y armonía cantemos, cantemos, cantemos todos gritos de paz y alegría vivemos, siempre vivemos a nuestra tierra querida tu sueño es una oración y es un canto de la vida tu sueño es una oración y es un canto de la vida cantando, cantando, cantando yo viviré Colombia, te hiciste grande con el puro de tu gloria. La América toda canta la floración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos a nuestra tierra querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu cielo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Cantando, cantando yo viviré. Cantando, cantando yo viviré. ¡Ahoy! ¡Saúl! ¡Huy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así! ¡Ah! 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 ¡Ah!